Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal No quisiera despedirme de Silver sin hacer una serie de lances a la cabra de las rocosas Y sin más preámbulo, comenzamos Localizado el animal, apuntamos y disparamos Hemos visto que era un nivel 4, ahí vemos como ha caído Vamos a ver la puntuación, seguramente nos dará oro puesto que hemos tocado un pulmón Vamos a ver su puntuación, 89 Aunque no es una puntuación muy alta, pero la verdad es que la cuernas es muy bonita y creo que lo voy a disecar Así que continuamos cazando Vamos a ver, mira ahí vemos un UFO también nivel 4 que se acerca Vemos que a la izquierda viene otro, pero bueno, vamos a hacer un lance a este Vale, un magnífico tiro con el 30-06 Vemos como huyen allí a fondo más animales, ahora iremos a intentar localizarlos Y a ver si tenemos muy buenos lances con ellos El problema de, estoy en partida multi, como sabéis El bug que tiene, que no encontramos la huella de sangre, entonces nos es un poquito más complicado Vamos a ver si puedo hacer el lance a aquel que huye No vaya, se me baja la lomilla, ahí vemos al fondo un muflón No, no tengo tiro y no voy a disparar al muflón porque hoy quiero cabrar Como os decía, que al estar en partida multi y no ser anfitrión, pues no vemos las huellas Aunque ya vemos ahí a nuestro animal Vamos a ver que puntuación tiene Si es buena lo disecamos No, 87, no está mal, pero no lo vamos a disecar Ya hemos disecado otro con 89 Y a ver si puedo lo colitario No vemos más, vamos a seguir buscando más cabras Hemos seguido los animales y vemos que están ahí en el cortado, en la roca Ahí tenemos un nivel 4, un nivel 2 Una hembra Así que vamos a hacer un tiro largo a los animales Ponemos la vista Disparamos a uno Vemos que se va moviendo Vamos a disparar a otro Mira, se ha caído ya Vamos a buscar a otro Y a ver si tenemos alguno Podemos tener alguno de tiro Estoy pensando Estoy pensando que, madre mía, la caída que tiene eso para recoger esos animales Bueno, vamos a ver si vemos alguno más Mira, allí vemos el cortado No son tiros fáciles, pero el lance, madre mía, es precioso Otro que ha caído Otro Vamos a recargar el arma Puesto que creo que podemos Que podemos hacer más lances Nos acercamos a ver si podemos recoger el primer animal Ahí vemos que sigue habiendo animales allí Así que ¿Qué hago? ¿Le tiro? ¿No le tiro? Sí Venga Vamos a hacer el lance Luego ya veremos cómo recogemos las piezas Vamos a ver Ahí vemos que ha caído Otro Vale, otro que ha caído Y vamos a recoger las piezas Ahora ya nos engañaremos a ver cómo Cómo bajamos Porque la bajada es peligrosa Vemos la presión cinegética Y el problema que, como he dicho antes No somos anfitriones Y no tenemos la localización de la sangre por el bug Espero que se corrija mañana Eso es un suponer Porque este bug no lleva ya tiempo dándose Pero bueno Nos acercamos a Al primer disparo que hicimos Al nivel 4 Vamos a ver las puntuaciones que nos arrojan Madre mía que carrera me estoy pegando Ya vemos el primer animal hay Vamos a ver la puntuación que nos da Hay que bajar con cuidado Que aquí, mira nos han cambiado Nos han cambiado la hora De la anfitrión Vamos a ver aquí Que esto está complicado de bajar Voy a poner una marca Por si acaso me caigo Tengo que volver a A recuperarlo Y bueno Vamos a Iniciar el descenso de espacio Esto es un nivel 2 Vamos a ver Por donde voy yo ahora Que esto está complicado Porque en la caída Ahí vemos abajo En el valle Vemos animales muertos Ahí vemos otros 2 allá abajo A ver si podemos Madre mía Con cuidado Despacito Y buena letra Como decía mi padre Si vamos a coger el botiquín Por si acaso nos caemos Y podemos Y no que podamos Sino que necesitamos Recuperar salud Porque una caída de aquí Seguramente nos haría mucho Mucho daño Vamos a ver Como nos acercamos A este Porque está la cosa Complicada Vamos a ver Cuidado Uy que nos vamos Que nos vamos A ver ahora Como podemos subir Aquí arriba Ahí vemos Que chillan otros animales No Ese no voy a poder cogerlo Me parece A ver si podemos Recuperar aquel Subiendo Despacito Dando saltitos Debería tener la opción De poder Utilizar las manos Para trepar Pero no A saltitos Pues saltito arriba Saltito abajo Un 2 Un 2 Nos acercamos El otro animal Un nivel 2 No está mal Un bronce Vamos a ver Si podemos Recuperar El de arriba No Nos caemos No podemos Así que Vamos a bajar Despacio Vamos a bajar Despacio A ver Si podemos Llegar Abajo Sin Escoñarnos Como dice Con perdón Ahí vemos El primero Que Disparamos Creo que ese es El nivel 4 Vamos a utilizar El botiquín Menos mal Que ha sido Corriendo Si nos caemos Nos derriba Si un nivel 4 No estamos De puntuación El primer tiro No ha sido bueno Y el segundo Le he montado A los estricinos Por eso Nos ha bajado A plata Vamos a recoger El otro A ver Que Que animal es Un nivel 2 Un venido Y vamos a ver Que allí había otro Así que de momento Llevamos 4 Este sería el 5 Y el que está ahí arriba Serían 6 No está mal No está mal el lance Y seguramente Alguno que se haya podido Ir para arriba Pinchado Y como no tenemos Huellas No lo vemos Otro nivel 2 Lo dicho Al no tener Las huellas de sangre No se han existido Pues seguramente Se nos haya perdido Algún animal Pero Estoy pensando Que el de arriba Va a ser complicado Va a ser complicado Recogerlo Puesto que Me va a derribar Así que creo Que lo voy a dejar ahí Lamentablemente Y esto Va a ser Todo por hoy Antes del lanzamiento De la De la nueva reserva No, no puedo subir Lo dejo Esto es todo Hasta la próxima Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Nos vemos en la próxima Suscribiros al canal